¿Qué es Isidro Metapan? Como Juventud Independiente, las escapadas también, Juventud Independiente, un equipo que se caracteriza por no salir a defender, sale a atacar, sale a jugar el partido y en uno de sus intentos justamente se viene en velocidad el cuadro de Isidro Metapan y la respuesta arriba de Héctor Ramos sobre minuto 19 para marcar el 1 a 0. Pero se ponía en ventaja el cuadro de casa ante muy poca afición. Insisto, un equipo que le ha dado mucha satisfacción a su gente en los últimos años, pero que sigue careciendo de ese apoyo indispensable. Eso que llama también más a los jugadores a jugársela en la cancha. La celebración de Ramos y ahí está el goleador del cuadro Calero marcando al 1 a 0. Pero Juventud Independiente no se iba a quedar, no iba a cesar en su intento de salir vivo del Calero Suárez, esta pelota por arriba. Ahí se estaba quedando Martínez con el balón. Llegaban las modificaciones, las sustituciones necesarias como para tratar de darle un cambio a la idea que estaba realizando Juventud Independiente. Independiente, ahí estaba el momento de la salida, llegaba nuevamente, bien relevante la salida por lo visto. El disparo, otra vez Martínez, la llegada sobre el sector izquierdo, el centro, intentaba el giro y ahí está el árbitro decretando penal. El final estaba unos 5 o 6 metros en dirección a la jugada. Hay un toquecito sobre la pierna izquierda del jugador de Juventud Independiente que cubre el balón. Y la falta la termina decretando Molina que la cometía, se venía la oportunidad. Y venía el disparo de David Urugama para marcar al 41 el 1 a 1. Bueno, con mucha confianza, rugamos para buscar el empate. La gente de Juventud Independiente que también se había hecho presente, había llegado Alcalero Suárez, aquí está el cobro, pierna derecha. Adivina el guardameta de Isidro Metapán, pero mira la colocación, muy buena colocación. No alcanza a llegar y ahí estaba el 1 a 1. Todavía con un tiempo por jugarse, las cosas eran complicadas para el equipo de casa. Nuevamente intentaría juego aéreo. Con lo último, Juventud Independiente aquí. Mira cómo alcanza a tocar por arriba. Oscar Jiménez, nuevamente la llegada. Una pelota que cruza completamente toda el área. Isidro Metapán contó con más oportunidades también en el segundo tiempo. Pero al final sería 1 a 1.